Y usted, baile bufón, para el tirano del imperio mundial, te vas a morir con más tarde, es miércoles, es día 19 de diciembre. Cállese, cállese, vamos a ver, fuera, fuera, fuera. Tuve que desalojar la sala ante la actitud de los acusados. Más de 500 años de cárcel a 47 procesados por el caso Equin. Por primera vez, una sentencia afirma que el entramado político y social compuesto por Equin o el diario Equin, forma parte integrante de Equin. Comencemos ya la película histórica. Y vamos a comenzar con una imagen muy potente de valor histórico. 11 años después, Felipe González ha vuelto a la muerte. Se ha reunido con Tapatero en calidad de presidente de un nuevo grupo de sabios de la Unión Europea. Un grupo que se va a encargar de estudiar los nuevos retos de la Europa del futuro, como por ejemplo el modelo económico, también la producción del medio ambiente o la seguridad mundial. 500 años de cárcel, decíamos, para 46 de los 52 responsables de Cas, de Equin y de Shakno. En la lectura pública de la sentencia, la presidenta del Tribunal de la Audiencia Nacional ha definido a dichas organizaciones como el corazón y las entrañas de ETA. ¿Me escuchan ahora? Apenas se oye, pero es la periodista, hoy condenada Teresa Toda, la que inicia el boicot, niega legitimidad a la sentencia y califica el juicio de político. En medio... Sí, cállese, cállese, cállese. Vamos a ver, fuera, fuera de aquí, fuera. Ordenan cortar hasta la señal de televisión, pero en esta foto vemos qué pasó. Puño en alto, los acusados cantan el himno del soldado vasco. Se desaloja la sala, se queda casi vacía. Solo entonces la presidenta del Tribunal, Ángela Murillo, puede empezar a leer el resumen de los 1.100 folios redactados a mano por ella. Sus fundamentos jurídicos... Por primera vez una sentencia dice que Cas, Equin, Shakí, el periódico Egin o la Fundación José Mizumalave forman parte de ETA. La coordinadora ferechales socialista Cas no constituía solo un conjunto de organizaciones satélites que giraban alrededor de la organización terrorista ETA. No, era mucho más que eso. Era parte de las entrañas de ETA, conformando la dirección de uno más de su frente. ETA ideó las organizaciones, las diseñó y actuó camuflada a través de ellas. Hoy los jueces condenan todo ese entramado civil que empezó llamándose Cas y acabó siendo Equin. Shak era una especie de ministerio de asuntos exteriores de la banda. En el frente mediático estaba un jurídico Equin. Lo cerró Barzón en 1998, dice ahora la sentencia que ETA estaba detrás de sus páginas. Colocó a dedo a dos periodistas y abogados como Chema Matanzas, hoy por cierto también condenado, utilizar en el diario para señalar objetivos. Y por último, la Fundación José Mizumalave presó en marcha la desobediencia civil. Actos como estos, de promoción del ilegal, pero en lo que es que... Esta magistrada ha hecho un trabajo de chinos, buscando pruebas en miles de documentos. Un ejemplo es este Zutabe, este boletín interno de ETA. Aparece una barca de Cas dirigida por un etarra armado. La sentencia dice textualmente que una imagen vale más que mil palabras. ¡Va a ver que espabilar! ¡O nos van a matar poco a poco! ¡Va sonando y aumentando sus sonar! ¡Ya viene la revuelta! ¡Revuelta popular! ¡Que no nos defiende toda la vida! ¡Y a hacer evolución y la vida humana! Estas son las últimas de cartones políticas en la víspera del club. ¡Qué hostias te pasa de mis labios! ¡Me estás tocando los ovarios! ¡Mierda de prensa de mierda! ¡Muyón de mierda! ¡Mierda sobre mierda! ¡Mierda y mierda!